Bienvenidos a Plano Cinema, en este video analizaremos y veremos un poco de como funciona las suscripciones a plataformas de streaming con Mercado Pago estamos hablando de la manera en la que puedes adquirir estos servicios como Disney+, Star+, Paramount+, o HBO Max por medio de Mercado Pago, por medio de Mercado Libre y de esta manera algunas veces accedes a promociones bastante buenas y descuentos de hasta un 50% de descuento en Paramount+, HBO Max y un 100% de descuento, si puedes llegar hasta ese punto para Disney+, y Star+, así que en este video analizaremos todos, veremos si realmente es gratis esto, si vale la pena si conviene irte con Mercado Libre o irte directamente con Disney, con HBO, con Paramount o con Star así que empecemos con este video que se pondrá bastante interesante Bueno pues ya accedí a Mercado Libre donde nos proporcionarán toda la información les voy a ser totalmente honestos, yo tengo Disney+, y Star+, por medio de Mercado Libre porque agarré una promoción bastante buena que les contaré más adelante o sea yo pagué por el nivel 6, el nivel 6 automáticamente me da Disney+, y Star+, de manera gratuita yo pago alrededor de 99 pesos mensualmente, solo por esas dos plataformas como ven me ahorro un muy muy buen baro, pero el precio normal es de hasta 149 pesos más o menos, no me acuerdo bien por las dos plataformas, pero eso lo veremos más adelante de este lado podemos ver los beneficios que te da, como descuentos en quien sabe qué y lo que a nosotros, los amantes del mundo del streaming nos interesa que Disney+, y Star+, no tengan ningún cargo bueno si tú te suscribes a nivel 6, tienes envíos al siguiente día sin ningún costo envíos gratis a partir de 199 pesos tienes 60 pesos de descuento en la sección de supermercado descuentos sorpresas todos los meses de tus marcas favoritas y ofertas exclusivas para tus compras pero pues vamos a lo que nos importa que es Disney+, y Star+, tú al contratar este nivel ya no vas a tener ningún problema y ahorita les voy a poner los precios dependiendo de qué nivel seas como pueden ver yo soy nivel 6, pero si eres nivel 5 puedes pagar por nivel 6 a un precio más barato si eres nivel 4, si eres nivel 3, si eres nivel 1 o hasta el 2 creo que me faltó este número, pero les voy a poner la lista en este momento bueno pues de este lado estás viendo los precios que están actualmente en Mercado Libre dependiendo del nivel que seas yo anteriormente de ser el nivel 6 que ahora soy era nivel 5 y yo con 125 pesos podía pagar simplemente por Disney+, y Star+, lo cual me ahorra bastante dinero pero al final de este video haremos la suma exacta de cuánto nos cuesta tener todos los servicios de streaming por Mercado Libre y aparte con directamente con las plataformas de streaming así que si eres nivel 1 tienes que pagar 225 pesos si eres nivel 2, 199 pesos mexicanos al mes lo que cuesta solo una de las dos plataformas que te dan gratis si eres nivel 3 tienes que pagar 175 pesos mexicanos al mes si eres nivel 4 tienes que pagar 150 pesos mexicanos al mes y si eres nivel 6 tienes que pagar 125 pesos mexicanos como les comenté anteriormente yo adquirí mediante una promoción bastante buena que sacaron hace un par de meses con 99 pesos mexicanos por un año por el nivel 6 que te da Disney+, y Star+, así que sí, sí, yo me estoy ahorrando bastante dinero ahora pasemos a los beneficios de este lado quiero ir directamente con lo de Disney+, bueno te da literalmente los dos el combo plus de Disney+, y Star+, donde puedes encontrar todas las películas de Marvel, de Pixar las series de televisión exclusivas como Loki, de Mandalorian películas de The Walt Disney Company como Cruella y también te da Star+, que es una plataforma de streaming muy interesante porque tienes deportes en vivo series muy importantes de FX, de Hulu, de Fox Televisión en Estados Unidos en muchos canales, también te dan películas, producciones originales de Star y comedias animadas para adultos como los Simpsons y muchas, muchas otras más aquí vemos rápidamente que hay como NFL, ESPN, This Is Us, Deadpool recuerden que nosotros le hemos hecho videos a cada una de las plataformas de streaming existentes como Disney y Star que te dejaremos en la parte de arriba también tienen la NBA entre muchas otras como pueden ver están los mejores eventos en vivo de la mano de ESPN selección de contenidos en 4K en las dos plataformas también tienes hasta 4 pantallas simultáneas en cada plataforma o sea, 8 pantallas, 8 personas van a poder estar viendo películas en tu casa al mismo tiempo con este servicio, con el nivel 6 activado y también tienes descargas de contenido offline que incluye Disney+, bueno, contenidos de Disney, de Pixar, de Marvel, de Star Wars y de National Geographic Star+, tiene mucho contenido de Fox, de Disney, de FX en Estados Unidos de Hulu y de otras grandes productoras de contenidos audiovisuales de Hollywood bueno, con solo pagar el nivel 6 ya tienes 2 plataformas de streaming pero lo que queremos hacer en este video es sumar cuánto te costaría tener las 4 plataformas de streaming vamos a poner que eres nivel 3 que es la mitad vamos a suponer que tienes que pagar 175 pesos mexicanos a esto le vamos a sumar HBO Max que es esta plataforma de streaming con los mejores contenidos de Warner, de HBO, de Cartoon Network y de muchas otras casas productoras bastante interesantes de Hollywood como puedes ver hay mucho contenido y si eres nivel 6 que ya estás suscrito porque tuviste las otras 2 plataformas tienes 50% de descuento en vez de 150 pesos al mes tendrías que pagar únicamente 74 pesos mexicanos al mes lo cual no sé ustedes pero yo considero que es una súper súper promoción o sea 74 pesos al mes por una de las mejores plataformas de streaming que están disponibles actualmente en el mercado ustedes saben que yo amo HBO Max y que estoy un poco sesgado por mi idolatría a esta plataforma pero pues yo lo veo bastante bien así que vamos a sumarle a los cuánto habíamos dicho son 175 pesos mexicanos estoy en mi teléfono anotando las sumas más los 74 pesos que ya vas a tener porque ya vas a ser nivel 6 vamos con 249 pesos mexicanos por las 3 plataformas más importantes del momento vas a poder tener acceso a la Champions League en vivo también a Game of Thrones, El Escuadrón Suicida series y programas de comedia romántica comedias animadas como Rick and Morty películas de fantasía y ciencia ficción como Harry Potter, Doom y series de drama bastante interesantes como Euphoria bueno que incluye la suscripción a HBO Max tendremos acceso a contenidos exclusivos de HBO, de Warner, de DC, de Cartoon Network de Live on Max y Max Originals esta cosa de Live on Max son transmisiones en vivo de cantantes o sea conciertos en vivo bastante interesantes que puedes tener acceso además obviamente de la UEFA Champions League en vivo y en directo con el apoyo de TNT Sports creo que se llama cuántos perfiles puedes crear con la suscripción bueno tienes acceso a 5 perfiles y usar 3 pantallas de manera simultánea si sumamos con las 8 que tenemos de las otras dos plataformas ya tenemos 11 pantallas simultáneas en tu casa tranquilo o sea va a sobrar plataforma para ver tanto contenido el precio de la suscripción es fijo si, si mantienes el nivel se paga automáticamente no sé ustedes pero cuando salió inicialmente HBO Max en Latinoamérica tuvo una promoción de 50% de por vida si tú eres uno de esos que se quedó con las ganas que no pudo o que tuvo que cancelar la suscripción por alguna razón esta es una gran excusa para que aproveches esta promoción que nos da Mercado Libre para tener el servicio de streaming a mitad de precio y pagar únicamente 74 pesos mexicanos al mes así que si tú te quedaste con las ganas este es el mejor momento ahora pasamos a la cuarta y última plataforma de streaming que es Paramount Plus todas estas te dan 7 días gratis y pues bueno si eres nivel 6 tienes 50% de descuento lo que se traduce a que en lugar de pagar 79 pesos mexicanos al mes vas a pagar únicamente 40 pesos no manches 40 pesos es lo que te gastas en tu desayuno en la universidad en la prepa y pues bueno con eso puedes tener un mes de bastantes contenidos interesantes si ustedes saben nuestra opinión les dejo el video en la parte de arriba y pues bueno es a tomar en cuenta como medios de pago son exactamente los mismos tarjeta de crédito débito dinero disponible en Mercado Pago aquí podrás encontrar reality shows como Acapulco Shore series de drama fantásticas como The Handmaid's Tale o Your Honor también habrá contenido de Cartoon Network como Camp Coral también está Yellowstone una serie bastante interesante y famosa actualmente películas muy interesantes como The Hitchman Bodyguard también estará Ordinary Love iCarly, El Revival de iCarly, muchas producciones más que probablemente te llamen la atención que incluye la suscripción de Paramount Plus bueno acceso a todos los contenidos exclusivos de CBS, Paramount, Nickelodeon, MTV, Beat, Comedy Central entre muchos muchos otros ¿Cuántos perfiles puedo crear? bueno pues esta plataforma de streaming es medio extraña porque no hay perfiles como tal es una misma suscripción pero puedes usar 3 pantallas de manera simultánea lo cual nos da un total de 14 pantallas contando HBO Max, Disney Plus, Star Plus y esta Paramount Plus así que no sé ustedes pero si ustedes apenas están adentrándose al mundo del streaming y quieren tener todas las plataformas Mercado Libre es una gran opción porque te da literalmente todo a un super precio de 249 pesos y a esto nada más le vamos a agregar 39 pesos más lo que nos da 288 pesos mexicanos que es menos eso es literalmente como 10 pesos menos que el plan Premium el plan más alto de Netflix perdón es mucho menos que el plan Premium de Netflix o sea vas a poder tener 4 plataformas vas a poder tener Disney Plus, Star Plus, HBO Max y Paramount Plus por menos del mejor plan que tiene Netflix así que esto es a tomar en cuenta bastante importante porque si te ahorras demasiado dinero mediante esta forma ahora vamos a hacer rápidamente la suma de cuánto nos costaría tenerlo si pagáramos directamente con cada plataforma bueno Disney Plus tiene un costo de 139 pesos Star Plus tiene un costo de 199 pesos le voy a sumar aquí Paramount Plus no me acuerdo cuánto cuesta de este lado creo que me decía cuesta 79 pesos mexicanos y HBO Max cuesta 149 pesos mexicanos o sea tú en sí deberías de pagar 576 pesos mexicanos pero no únicamente pagarás ¿cuánto habíamos dicho? ya perdí la cuenta y no le di play habíamos dicho 184 pesos alrededor así que sí te ahorras bastante dinero con este servicio que nos brinda Mercado Libre a los que somos nivel 6 o sea tú solo pagas el nivel 6 y ya vas a tener Disney Plus y Star Plus gratis y aparte si pagas en este caso 74 pesos más tienes HBO Max y si pagas 39 pesos más al mes tienes este servicio llamado Paramount Plus así que sí tienes que tomarlo en cuenta sí o sí porque te ahorras mucho dinero y pues bueno hasta aquí el video de hoy espero que te haya sido de bastante ayuda ya saben que en este canal amamos los servicios de streaming y que mejor que tenerlos a un precio más económico de lo normal porque vivimos en Latinoamérica y todo está carísimo de este lado en Europa Disney Plus tiene que estar adentro aquí nos lo vendieron como otros servicios así que uno tiene que encontrar la manera de ahorrar un poco de dinero y pues bueno estas son grandes opciones escríbeme en los comentarios que otro tipo de video del mundo del streaming te gustaría ver la verdad luego necesitamos ayuda porque se nos va el avión y no tenemos ideas así que te lo agradecería que lo escribas en la parte de abajo síguenos en nuestras redes sociales pero te pido de favor que especialmente sea en Twitter para que podamos crecer una comunidad planeamos hacer un giveaway muy interesante cuando lleguemos a los mil seguidores no te vas a querer arrepentir y vas a querer ser de los primeros en seguirnos de ese lado pero pues bueno nos vemos en el siguiente video muchas gracias ¡Gracias!